Una reproducción a escala natural de la carabela de Colón, o de la NAO, que nunca ha estado del todo claro lo que eras. Tuviste el honor de transportar nada menos que a Giovanni Boccaccio, a Simbad el Marino y a Cristóbal Colón hacia América, no una, sino tres veces. En estas aguas acabó tu vida después de haber sido durante 40 años uno de los barcos más emblemáticos de España. Ahí estás, en el muelle de la Puerta de la Paz, cerca del Monumento a Colón, el lugar que ocuparías durante casi cuatro décadas. El sector más violento del independentismo catalán, la organización terrorista Terra El Lluré, te había declarado objetivo prioritario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!